Hola a todos, mi nombre es Alejandro Berrío y hoy vamos a ver una herramienta para hacer email marketing esto lo va a llevar a potencializar su negocio Bueno, esta herramienta se llama SendingBlue podemos iniciar en modo gratuito voy a dejar el enlace acá abajo del video para que puedan ir, se loguean tienen unos procedimientos de seguridad para comprobar como la identificación o que sea una persona real entonces le mandan un correo de verificación le mandan un código al número de teléfono para que se active bien su cuenta entonces lo que vamos a hacer aquí en este video es hacer un recorrido sobre la plataforma ya después en otros videos ahondamos más en todas las herramientas que tiene esta entonces aquí estamos en el tablero esta es una cuenta ya verificada acá tengo 335 contactos bueno, una tasa de apertura, de entrega y lista negra este plan gratuito tiene 300 mails para enviar diarios entonces es magnífico para empezar entonces empezamos acá en el tablero vamos acá en la segunda parte donde dice emails y esa herramienta nos sirve para enviar cuando no tenemos que programar o si programar pero en forma automática ya entramos ahorita en automatización pero este es para enviar correos de una vez o sea, campañas momentáneas o sea, de un solo correo lo podemos enviar de una vez o lo podemos programar para enviarlo después acá tengo unos ejemplos que se han enviado a poquitos destinatarios y bueno, acá le dice pues la tasa de conversión que ha tenido ese correo si lo han abierto si han dado click o si se han dado de baja a este correo en la parte segunda acá donde dice plantillas acá vamos a crear correos para verificación o sea, hay un sistema que se llama el doble opt-in que este es el recomendado para que por la ley de protección de datos que es que cuando se registra el formulario le llega automáticamente un correo para que la persona clique y confirmar que si se está como autorizando para que esté en la lista de contactos entonces y acá también se pueden crear correos para que después pasemos a la parte de automatización y la parte de automatización a grosso modo es que cuando se registra una lista de contactos o un formulario en un periodo de tiempo se va a comenzar a disparar esos correos o sea, después de registrar el formulario a un día le llega uno a dos días le llega otro a tres días le llega otro entonces acá se van creando los correos acá tengo varios acá ya pueden ver estadísticas en el otro botón y bueno ajustes que eso ya me un poco más avanzado ahora vamos a esta parte que es importante la parte de contactos bueno acá me salté de una vez a contactos porque es como yo considero que es lo más importante y acá en contactos se habilita se habilita otras opciones en este caso nos muestra toda mi lista de contactos y acá en listas podemos crear nuestras listas de contactos entonces acá tengo varias listas y eso es recomendable para cada campaña o sea es decir en este caso tengo uno que es para descarga de libros esto es para registrarse una masterclass entonces ahí voy identificando de donde vienen mis contactos que se van registrando entonces ya sé de donde vienen entonces es recomendable que para cada campaña pues agregue una nueva lista entonces acá en el otro botón donde dice formularios aquí ya creamos nuestros formularios voy a mostrarle un formulario que hemos creado bueno acá tengo dos landing pages que es para registro de usuario de un formulario y acá tengo otra que es para descarga de unos ebooks de redes de mercadeo entonces para eso nos sirven nuestros formularios entonces ya después ahondamos en en cómo crear los formularios porque si pues toca tener un proceso de una página de gracias una página de de gracias después de haber cliqueado en el email cuáles son los emails de de confirmación bueno etcétera etcétera y después del código incluso usarlo dentro de nuestra página de aterrizaje en nuestra landing page entonces eso lo veremos en otro video por eso suscríbanse en el canal y ya para que estén pendientes en esta secuencia de videos que vamos a votar sobre esta plataforma de sending blue bueno después de tener esto está la parte de la magia donde dice automatización que automación y es decir que acá vamos a configurar campañas que cuando se registra un formulario la persona va a comenzar a recibir emails automáticamente de forma periódica entonces acá tengo varias voy a entrar a esta y entonces acá le damos acciones a la parte de automatización entonces por ejemplo acá dice se agregó al formulario de lista de libro gratis perdón nombre de lista de libro gratis y después de un día de espera va a enviar un email acá yo le configuro si se acuerda que al principio vimos una parte donde se llama plantilla si no estoy mal y ahí donde vamos colocando los emails y solo los busco acá y los llamo para colocarlos y ejecutarlos entonces después de otro día entonces mando mi segundo email después de otro día mando mi tercer email así sucesivamente y también podemos colocar varias acciones si le colocamos un pixel entonces dependiendo de la actividad que haga el usuario vamos a enviar un email a su bandeja de entrada bueno yo creo que eso sería como que lo más importante de esta plataforma The Sending Blue es muy recomendada no pues suscriban a mi canal ahí les estoy dejando el video de la semana pasada para que lo vean estamos subiendo videos semanalmente sobre herramientas web páginas web y herramientas para negocio entonces no se lo pierdan nos estamos hablando en el próximo video chao chao chau 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 es chau chau chau